El tema del turismo lo tengo en mi ADN, forma parte de nuestra identidad. Tenemos este archivo que documenta el nacimiento y la evolución del turismo de masas. Entonces me genera un impacto emocional, intelectual y por eso tanto interés. Yo soy Marina Planas, he nacido en Palma. Yo soy promotora cultural y también soy artista. Me dedico a gestionar un espacio de arte que se llama Casa Planas. Hacemos proyectos artísticos con los artistas y con el archivo de fotografía familiar. La empresa de Casa Planas fue una empresa que fundó mi abuelo a finales de los años 40 y fue una empresa que se dedicó a la fotografía. Mi abuelo generó también la imagen de la postal de aquella época, introdujo el color en las islas, fue muy innovador técnicamente. Entonces el archivo tiene tres millones de imágenes y a través de su fotografía se puede ver la transformación de una Mallorca que pasó a ser una Mallorca rural pobre a una Mallorca turística. Y lo que estamos haciendo es que este archivo tenga vida, en vez de estar cerrado, para darle sentido a todas estas imágenes. Porque si no estaría muerto y no tendría su razón de existir. Nosotros tenemos diferentes formatos de residencia y residentes que tienen aquí un espacio en estudio que están fijos y otros que van ganando convocatorias. En este caso Sergio ganó una que fue con el teatro principal, un proyecto que se llama Todas las costas posibles y lo que quería era utilizar la inteligencia artificial como estrategia de especulación de todas las posibles costas que hubiesen podido existir, alternativas a las que existieron de verdad. Un poco era reimaginar la historia del paisaje balear. Todas las becas tengo que decir que son financiadas por diferentes instituciones, que fueron los primeros en apostar por este proyecto, fue Goethe-Institut. Y con ellos lo que solemos hacer es traer artistas alemanes para que hayan proyectos aquí y los solemos poner también con un artista mallorquín para que se genere también toda esa relación intercultural entre cultura alemana y cultura local. Me he formado en comunicación audiovisual en Barcelona, luego estuve unos años trabajando en cine y televisión y luego hice un máster especializado en foto, vídeo y related medios en Estados Unidos. Como hice este proyecto y por qué hice este proyecto, a través del archivo de las postales decidí centrarme en una zona, la zona de la playa de Palma, que es el Arenal. Y yo lo que hacía era darle a las personas que entrevistaba las postales, que eran de diferentes generaciones, gente mayor que le podía evocar recuerdos y que me podía contar las historias de ese momento a través de mirar estas postales. O gente joven que jamás había visto el Arenal de esta manera, que me podía contar cómo era ahora, pero dándoles a conocer cómo era antes. Lo que hicimos fue luego instalar estas postales en las paradas de autobús y en las paradas de autobús había un código QR y la gente podía acceder a todas las entrevistas que hice a través del código QR. Yo como artista parto siempre de una base como muy conceptual, muy de investigación. La innovación técnica de la fotografía siempre ha ido de la mano de lo militar. En Baleares la innovación técnica, que vino a través de Josep Planas, viene por el turismo. Y dijimos, vamos a hacer una exposición sobre los enfoques bélicos, o sea, del turismo. Entonces, lo que hago yo, la relectura de las imágenes del pasado, pero desde una aproximación contemporánea, desde el presente. Que son muy diferentes estas postales, que vendían esta Mallorca tan idílica y tan bonita y tan positivo, de cómo se está viviendo el turismo hoy en día, que está generando todas estas fricciones. Con mi trabajo más individual y mi práctica artística, la que hago yo sola, es, sobre todo, generar conciencia. Yo creo que hay una parte de pensar en el arte como herramienta de transformación social. Creo que, sobre todo, es mostrar las problemáticas de los excesos y del capitalismo. Este turismo de la borrachera, yo creo que hay una posibilidad de cambiarlo, porque esto es poniéndose a trabajar todos juntos, desde las instituciones públicas locales hasta el sector hotelero de aquí. Y yo creo que, por ejemplo, pudiendo ofrecer algo como es la cultura o conocimiento o concienciación de medio ambiente y ofrecer este tipo de ocio, pues también yo creo que puede ser una manera y una vía de mejorar la situación. La cuestión de la conservación es delicada, que hay que actuar, porque los negativos se están poniendo de color magenta, entonces hay que digitalizar. También mi deseo, aparte de digitalizarlo, es conservar esto, porque esto te cuenta mucho sobre la historia del medio fotográfico. Y mi hija la voy a dejar libre, que decida ella lo que quiere hacer y si se quiere dejar la imagen como de cuarta generación, pues que lo haga y tendrá un buen trabajo hecho y si quiere dedicar a otra cosa, pues se dedica a otra cosa y esto ya veremos qué haremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!